La pandemia ha dejado secuelas en nuestra salud, en la economía, eso es algo que todos estamos notando y sobre lo que se ha hablado bastante. Pero poco se habla de las secuelas sociales, que en el caso de Japón, por ejemplo, eso de haber estado tanto tiempo estudiando y trabajando desde casa, ha provocado una nueva sensación de comodidad en gran parte de la población, y eso ha dado lugar además a un nuevo tipo de hikikomori, que son personas que viven sin prácticamente tener contacto con el resto de la sociedad y a veces incluso sin tener contacto con sus propios familiares, pese a estar viviendo en la misma casa. Así que para entender este fenómeno vamos a explicar por qué ha surgido todo esto, qué es realmente un hikikomori y qué hacen sus familiares para ayudarles. Hace algunos años hicimos un vídeo de hikikomori, pero queríamos saber cómo ha cambiado por culpa de la pandemia. Hay mucha gente que no estaba bien, que durante la pandemia tenían que hacerlo todo en casa, pero cuando se terminó la pandemia otra vez tenían que volver al trabajo, a la clase, y todo tienen que hacerlo igual que antes, tienen que hacerlo todo fuera. Hay gente que eso le ha afectado mucho y no podía acostumbrarse otra vez a ir al trabajo fuera de casa, por eso hay gente que han dejado trabajo, o hay gente que ya no quería salir más. Cuando estaba en casa teletrabajando, eso no tenían prisa y no necesitan ir en tren, y no tienen estrés, entonces cuando terminó la pandemia tenían que volver la vida de antes y ya estas cosas no pueden aguantarlo, soportarlo nunca más, ¿no? Ha perdido el soporte del estrés. Es que de hecho este nuevo fenómeno de personas que se han empezado a recluir en su casa por culpa de la pandemia, se la ha empezado a llamar por un nuevo término, sugomori, que significa algo así como hibernar, ¿no? Pero este término Yuko de dónde viene, porque yo creo que se empezó los usuarios de internet así a expandirlo, a decir, bueno, pues este fin de semana me quedo hibernando en casa, ¿no? Este fin de semana voy a ser sugomori, voy a estar tranquilo, ¿no? Este tipo nuevo de hikikomori, entre comillas, prefiere quedarse recluido en su casa porque le resulta más cómodo teletrabajar o porque quiere evitar contagiarse, que eso ha sido un motivo de peso durante la pandemia, o incluso también por ahorrar dinero. O sea, no son personas que tengan que tener algún tipo de fobia social, que eso es algo que sí que se asocia más a los hikikomori, ¿no? Pero es que además a mucha gente le ha pasado que por estar dentro de su casa tanto tiempo no le ha dado tanto el sol como antes, entonces han generado menos serotonina, que eso se conoce como la hormona de la felicidad. Entonces pues aumenta la ansiedad, el estrés, duermen mal, comen mal también, ¿no? Y al final todo eso afecta a la salud mental. La falta de deporte también. Es que estar en casa ya no puede hacer tanto. Es verdad, la falta de actividad física también hace que no generemos serotonina, ni dopamina y todo eso, pues termina afectando también a nuestra salud mental. Por eso estamos nosotros aquí en medio de la naturaleza, ¿no? Que parece que estamos en medio de un bosque. Ay, más serotonina. Top a ti. Esto es Tokio realmente. Es que además durante la pandemia aumentaron como UvaEats, la compañía que te traen la comida, y entonces era muy fácil la gente que no quiere salir o quiere estar en casa, ya traen todas las cosas y ya está, ¿no? Este es un nuevo problema que además supone un desafío para el gobierno también, porque es que tenemos a las personas que se quieren quedar en su casa recluidas por culpa de la pandemia, y hay que sumarlas a los hikikomori ya que había de antes, ¿no? Y que también eran un problema. Y no sé cómo va a hacerlo el gobierno, porque además el año pasado se registró el récord histórico de Japón de estudiantes que no asistieron a clase. Ese año que fueron 240.000. O sea, es que 240.000 estudiantes de todo Japón no fueron a clase. Se quedaron en su casa. Pero eso no significa que todos están en casa sin hacer nada o como hikomori. Hay algunos niños que están estudiando de otra manera, como online o ir a otra escuela que se llama Free Space, y allí hay profesores y con otros niños, pero muy pocos alumnos. Es que hay niños que no quieren ir a la clase con tantos compañeros, y tienen que hacer lo mismo, tienen que hacerlo igual. Y eso no les gusta, ¿no? Es que dice que ha cambiado un poco el sistema, y si va a otra clase y aprenden bien, entonces eso cuenta igual que va a la clase normal. Es como que si tú aunque no vayas a la escuela oficial, ¿no? Si estudias a través de una de estas alternativas, te cuenta como asistencia a la escuela oficial. Claro, de esos niños no todos son hikikomori, porque los hay que siguen estudiando, pero de manera alternativa. Y es que para quien no lo sepa, se considera una persona hikikomori, a alguien que lleva seis meses o más sin asistir a su puesto de trabajo, o sea, sin trabajar o sin estudiar. Pero que a lo mejor está saliendo a la calle para ocio o para lo que sea, pero no son productivos para la sociedad. Ahora veremos más adelante que hay varios tipos de hikikomori, o varios grados de hikikomori. Pero tengo una duda. Si tú no vas al trabajo o a la escuela, pero luego sí sales a la calle para cualquier cosa, eso serías un tipo de hikikomori, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú sí vas al trabajo o a la escuela, pero después ya no sales de casa? ¿Eso cómo se llama? Eso es sugomori, ¿no? Sería sugomori. Ah, eso ya es sugomori. Prefiere estar en casa, ¿no? Creo que la imagen que existe fuera de Japón de los hikikomori es de alguien que no sale de su casa, o que no habla con nadie, ¿no? O que vive en su habitación con las luces ahí apagadas y las ventanas cerradas. Pero no es así, ¿no? Es que depende mucho de cada caso. No es una ciencia exacta. Hay muchos tipos de hikikomori. Por ejemplo, los hay que no asisten a la escuela o al trabajo, pero sí que tienen una relación normal con su familia, que a lo mejor han tenido una experiencia negativa en su trabajo o en la escuela y le han cogido miedo a ese entorno. O personas cuyo familiar ha fallecido, o por divorcios también, o, no sé, alguien que tiene miedo al futuro, ¿no? Le da ansiedad del futuro, le da ansiedad de asistir a una nueva escuela, o ese paso de la universidad al mundo laboral y prefiere recluirse en su casa y suelen estar durante unos días, dos semanas, los hay que llegan a tres meses, no sé, pero suelen ser... periodos de tiempo cortos. Este tipo de hikikomori son la mayoría. Hay también otros hikikomori que se encuentran en un estado de aislamiento aún mayor y que pueden estar durante seis meses o más sin salir de su casa. Sí que tienen contacto con su familia, se relacionan con ellos, pero siempre dentro de casa. Este nivel de hikikomori ya posiblemente han recibido algún tipo de ayuda por parte de su familia o propuestas de ayuda por parte de su familia o algún consejo profesional para que le ayuden, ¿no?, a motivarse para reinsertarse de nuevo en la sociedad. En otros casos también hay hikikomori que ni siquiera llegan a salir de su habitación o que pueden estar encerrados en su casa durante años, durante una década o más incluso, o que tienen muy poca relación con su familia o ni siquiera se hablan, ¿no?, aunque todos viven en la misma casa. De todo esto habla un psicólogo experto en hikikomori llamado Tamaki Saito, es sin duda de los más conocidos en el tema. Sabe tanto incluso que recomienda al gobierno, ¿no? Es consejero del gobierno para proponer temas, a ver cómo solucionar este problema. Además comenta algo muy curioso también, es un problema bastante grave, porque dice que la mayoría de las familias no saben cómo afrontar un problema de tener un hijo o un familiar hikikomori, o también que incluso hay algunas familias que nunca llegan a pedir ayuda profesional. Hay familias que se creen que están ayudando porque lo hacen con buena intención, pero lo que hacen es empeorar el tema. Por ejemplo, hay familias que protegen al hikikomori. Me refiero a que ellos dicen que su hijo no está haciendo nada malo, entonces, bueno, déjalo estar ahí, él ha decidido por sí mismo quedarse en su habitación o encerrado en casa, no está haciendo daño a nadie, déjalo ahí. Entonces, pues nunca se llega a solucionar ese problema. O lo contrario, familias que lo obligan a salir. Hay familias que lo hacen sin violencia, pero hay otras familias que lo hacen gritándole o empujándole fuera de su habitación o echándole la culpa de ese estado, ¿no? Tú estás así porque tú quieres. Entonces, no le echan la culpa al entorno, ¿no?, que le ha causado eso, sino a la propia persona. Entonces, eso lo que hace es empeorar su estado y todavía producirle un aislamiento mayor. Según la experiencia de este psicólogo, dice que la mejor manera de ayudarlos y de ganarte su confianza es la de no imponerles tu ayuda. Que no le hagas creer que están visitando al médico ni nada de eso, porque eso lo que hace es empeorar la situación. Entonces, propone que lo mejor es hacerle visitas no oficiales cada cierto tiempo para preguntarle por su estado, para hablar de manera normal. Y ya poco a poco te empezará a hablar de su problema y a lo mejor, pues, ya empieza a animarse a salir, a pasear. Hay amigos también que han conseguido hacer eso con amigos suyos que eran hikikomori. Dice que lo mejor es evitar obligarlos y mucho menos todavía echarles la culpa de su situación. Es que depende de la familia. Hay familias que no buscan ayuda profesional. Es que mi hijo solo está ahí viviendo solo una etapa, ¿no? En algún momento él solo saldrá. Pero hay hikomori que ya más de un año sin salir de la casa y no quieren trabajar ni estudiar. Está ahí todo el tiempo y ya no son capaces después volver en sociedad, ¿no? Pero eso es otro problema que nunca se va a solucionar en Japón. Y además este problema hay que sumarle que más de la mitad de los hikikomori superan los 30 años y por lo tanto sus padres ya empiezan a pasar de los 70, algunos ya pasan de los 80, o incluso ya algunos están falleciendo. Y el problema está en que no se sabe qué va a pasar con esos hikikomori adultos que ya tienen 40, 50 o más de 50 y que no tienen trabajo o algunos ni siquiera salen a la calle para nada. No se sabe qué va a pasar con ellos. Esos problemas en japonés se llaman 80, 50. Ah, Hachimaru gomaru. Sí. Y parece que va a ser un problema que tampoco se le espera solución. Si os ha gustado este vídeo, dale al like y suscribirse si queréis saber más cositas de Japón o sobre nosotros en Japón. Dale a la campanita que suene tolón tolón cuando subimos vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! ¡Túsch!